aquí estoy haciendo la continuación de las costillitas de puerco con nopales y voy a hacer voy a hacer de terminar voy a tratar de terminar las costillitas de puerco aquí están se le pone la cebolla para que se doren aquí están las costillitas doradas espero que les guste ya están cocinando ya están las costillas aquí están las costillitas aquí se les va a poner los nopales a las costillitas aquí se les va a agregar la salsa que vi en el otro video voy a esperar que llegue para que miren todo lo que se finaliza con las costillitas de puerco con nopales hice el otro video para que miren como se hacen los chiles amarillos se les quita todas las semillas en 35 minutos se cocieron las costillitas de puerco se le pone poquita sal que le hace falta a las voy a tapar poquito para que pronto irvan y para que espero que les guste este video ya van a empezar a hervirlas ya van a empezar a hervir las costellitas espero que les gusten espero que estén muy sabrosas para que ustedes mismas las hagan si es que les gusta ya están empezando a hervir para que agarren su sazón con todas las surrapitas que quedaron y ahorita van a mirar lo que se hizo en tres videos que hice ahora que fue arroz blanco frijoles refritos y todo espero que les guste mi video y me apoyen para seguir adelante aquí están hirviendo ya y ahorita las voy a sacar para ponerlas en el plato para que miren como quedaron y ahora si está listo y tú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya están hirviendo las costillas. Ahorita las saco y las voy a poner... Ahorita las saco y las voy a poner para... Que ustedes miren... Cómo se hicieron y cómo quedaron. Aquí las voy a poner... Espero que les gusten. Están muy sencillitas... Pero muy sabrosas. Estas son mis costillas. Aquí está mi plato de costillas que hice. Lo pongo aquí. Aquí está este plato que hice. En todo... En tres videos que hice. Los frijoles refritos. El arroz blanco. Las costillas de puerco. Y ensalada. Y espero que les guste. La vinagreta verde se usa para las ensaladas verdes. Si les gusta el video... Apóyenme. Si a ustedes les gusta. Gracias por todo. Y eso es todo. Gracias y apóyenme. Aquí están las costillas. Aquí está el platón. El platón. El plato grande. Todo está muy hermoso. Muy bonito. Todo lo hago con mucho amor. Con mucho cariño. Y con mucha dedicación. Gracias. Y hasta luego.